compartir con usted lo que es el poder de la fe sobrenatural cuáles son los efectos de la fe sobrenatural en el libro de hebreos capítulo 11 versículo 1 dice la biblia es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve este pasaje de hebreos define cuál es la fe sobrenatural todos tenemos una medida de fe tenemos la fe salvadora que es la fe cuando nosotros fuimos movidos por el Espíritu Santo de Dios a reconocer que éramos pecadores y que necesitábamos a Cristo en nuestro corazón y le aceptamos creímos que Cristo nació por obra del Espíritu Santo en el vientre de María creímos que Cristo fue crucificado creímos que Cristo murió pero que al tercer día resucitó creemos que Cristo viene por segunda vez a levantar su iglesia, su pueblo creemos y estamos seguros que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida creemos enfáticamente que hemos sido perdonados creemos 100% que nosotros vamos a irnos en el rapto y que vamos a estar en bodas en el aire con Él esa es la fe salvadora que nos hace creer que Cristo es real esa fe todos la tenemos pero yo quiero hablarte de la fe sobrenatural esa fe que el Espíritu Santo deposita en nosotros y que nos capacita para ver lo natural y pasarlo a lo sobrenatural esa fe que el Espíritu Santo nos da y que nos capacita para poder llamarle aquello que no es como si fuese esa fe, esa fe que nos da el poder y la autoridad de hablarle a un monte y ordenarle que se quite de nuestro camino y que se pase a otro lugar y Dios lo hace es esa fe la que nosotros necesitamos hoy en día iglesia necesitamos tener fe, esa fe sobrenatural yo te quiero hablar de esa fe que no duda del poder de Dios yo te quiero hablar de esa fe que no duda de la palabra de Dios de esa fe que no duda de la palabra de Dios esa fe que nos mueve a hacer cosas que otros ni siquiera se atreven a pensar es esa fe que mueve monte, es esa fe persistente es esa fe que no esté rotada por las adversidades esa fe es la que necesitamos para poder mirar nuestros sueños convertidos en una realidad para poder recibir un milagro para poder recibir el derramamiento del Espíritu Santo de Dios Hebreos nos define esa fe Hebreos habla y dice después la fe la certeza de lo que se espera en otras palabras es pues la fe la firmeza la seguridad de las realidades que ustedes esperan es la convicción de aquello que no miramos en otras palabras es la prueba convincente que te asegura que aquello que no ves ya está hecho es decir no son ideas no son conjeturas no son ilusiones son realidades porque nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios y como yo creo en la palabra de Dios Dios va a cumplir su palabra en mi vida cuando nosotros hablamos de fe hablamos de confianza de creer de seguridad es confiar en alguien cuyas cualidades no necesitan ser demostradas creer en Dios es creer en su palabra creer en Dios es darle crédito a la palabra de Dios y eso es lo que determina el éxito de nosotros es nuestra fe necesitamos dar a luz ese don de fe necesitamos parir esa fe que sale de lo sobrenatural de Dios esa fe fue la que capacitó a Abraham y a Sara para poder procrear no solamente un hijo sino millares y millares de generaciones esa fe fue la que hizo a Abraham y a Sara alcanzar las promesas de Dios esa fe fue la que le dio a Abraham fuerza y poder para caminar por 25 años aún enfrentando circunstancias adversas por eso es que Hebreos menciona que la fe es seguridad que la fe es convicción que la fe triunfe en las peores circunstancias que la fe busca a Dios y no se debilita que la fe rechaza la incredulidad que la fe rechaza la desobediencia que la fe sufre por Dios pero que no regresa vacía a nuestra vida esa fe la fe sobrenatural no solamente nos bendice a nosotros sino que también va a bendecir nuestras futuras generaciones yo quiero que vaya al libro de Génesis capítulo 12 mire lo que dice lo que le dice Dios a Abraham Abraham fue un hombre de fe de hecho la Biblia lo llama como el padre de la fe fue un hombre que tuvo una fe sobrenatural y esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos en el libro de Romanos dice de que Abraham le fue contado por justicia la fe pero que no solamente Abraham sino que también a nosotros no va a ser contada por justicia eso significa ese es un indicador de que nosotros como pueblo de Dios también podemos parir esa fe que tuvo nuestro padre Abraham Dios elige a un hombre para hacer de él un hombre importante un hombre famoso Dios elige Abraham para poder bendecirlo de una manera que ni el mismo se lo había imaginado Dios te ha elegido a ti para poder bendecirte Dios te ha elegido a ti Dios ha elegido tus generaciones para poder bendecirle de una manera que tú mismo ni siquiera lo has imaginado Dios llama a Abraham y él estaba en su tierra natal con su esposa con sus padres con sus hermanos con todos sus familiares y Dios se le presenta y le dice Abraham quiero bendecirte pero para bendecirte Abraham necesitas mucha obediencia la obediencia iglesia es muy importante cada vez que nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios dice nosotros estamos en rebelión contra Dios y eso es pecado y eso atrae maldiciones a nuestra casa le dice Dios Abraham sal de Ur de los caldeas sal de tu tierra y de tu parentela porque yo he decidido bendecirte y quiero que te vayas Abraham a la tierra que te voy a mostrar Dios no le da un mapa Abraham Dios no le da una dirección Dios no le dice cómo cuándo dónde por qué Dios solo le da una orden y Abraham demuestra su obediencia y sale de Ur de los caldeos pero en la tierra de Arán cuando llegan a esa ciudad él se detuvo y ahí se quedó y él trajo a su padre algo que Dios le había dicho que solamente era él y Sara y luego dice la Biblia que ahí en Arán el padre de Abraham murió muchas veces Dios va a tener que desconectarnos de relaciones que aunque nos duelan pero vamos a tener que abandonarlas por amor haber cumplida la promesa de Dios en nuestra vida muchas veces vamos a tener que renunciar a relaciones que para nosotros son importantes pero para Dios no lo son pero a fin de ver cumplida la promesa de Dios en nuestra vida vale la pena renunciar a lo que sea el papá de Abraham muere y por segunda vez Dios le habla en el libro de Hechos Felipe él habla la palabra y dice que cuando Abraham estaba en Ur de los caldeos Dios le habló pero también le habla cuando está en Arán y Dios se le hace promesas a Abraham en capítulo 12 de Génesis 1 dice pero Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrará mira las promesas de Dios para Abraham Dios te ha hecho promesas a ti Dios Dios nos ha hecho promesa y Dios ha cumplido está cumpliendo y va a cumplir lo que Él nos ha prometido sólo necesitamos tener fe esa fe sobrenatural mira la primer promesa Dios le dice a Abraham voy a hacer de ti una gran nación oiga wow si estamos hablando de un hombre de 75 años y de una mujer de 66 con una matriz seca y Dios le dice voy a hacer de ti una nación grande otra promesa Abraham te voy a bendecir le dijo como nunca tú has sido bendecido le dice Dios voy a engrandecer tu nombre te voy a convertir en el hombre más famoso de la tierra oiga los hijos de Dios somos famosos somos famosos los pastores somos bien famosos somos tan famosos que hasta nos revelamos en sueños a muchos cuando a mí me dicen alguien le estaba criticando pastora es que se está cumpliendo la promesa él me dijo que yo voy a ser una mujer famosa es que a los famosos siempre los tienen en noticia sabía eso usted al famoso siempre lo tienen en noticia y eso a mí me gusta eso a mí me gusta incomodar nosotros somos famosos los cristianos somos famosos los pastores somos famosos así es que yo le digo a los pastores no se preocupen pastores cuando vean oigan en las redes sociales que los están criticando que dicen que son ladrones que les dicen que para del mensaje del mensaje de la prosperidad no nos preocupemos pastores vamos a avanzar porque Dios ha prometido que nosotros seremos famosos oiga es que al palo seco ni los pájaros llegan quien va a querer arrimarse a un árbol seco pero oígame a un árbol frondoso verde con mucho fruto todos quieren arrimarse agarrar sombra eso es el pueblo de Dios eso es el pueblo de Dios te voy a ser famoso le dijo y que culpa tenía Abraham de que Dios dijera que le iba a ser famoso Abraham no le había pedido a Dios ser famoso yo no le pedí a Dios ser pastora fíjate yo no le pedí ser pastora yo solo le pedí que me ayudara a vivir en integridad y que quería tener en mi corazón un espíritu de servicio te voy a ser famoso y serás le dijo bendición nosotros somos bendición mira cuando nosotros llegamos a tu casa y llega la bendición cuando los pastores vides ponen un pie en tu territorio en tu hogar ahí llega la bendición ahí van a suceder cosas sobrenaturales nosotros no vamos a venir y quizás a los tres meses algo grande va a pasar en tu casa por eso iglesia valora ese buen líder y ese buen supervisor que Dios te ha dado porque esa gente es una bendición bendeciré a los que te bendijeren mira la promesa que tremenda palabra la de Dios para Abraham y dice la Biblia que esto quedó escrito como una evidencia como un testimonio dice la palabra porque hoy en la actualidad es para ustedes bendeciré a los que te bendijeren cada vez que tú nos bendices a nosotros Dios ha prometido bendecirte Dios va a abrir una puerta para ti dice bendeciré a los que te bendigan mira si un vaso de algún plato de comida tú nos das Dios te lo va a regresar multiplicado ah dice Dios pero como yo sé Abraham que van a haber algunos que van a maldecirte que te van a criticar que van a hablar mal de ti van a haber unos que te van a envidiar Abraham pues aquí va la palabra le dijo Dios para ellos pero también voy a maldecir a todo aquel que te maldiga cuidado iglesia no toques a mis ungidos ni le hagas mal a mis profetas mucho cuidadito hermano mucho cuidadito porque la Biblia dice que el que toca sus ungidos y habla mal de su profeta cae bajo maldición y no hay poder humano que pueda remover esa maldición a menos a menos que te arrepientas y pidas perdón a mí me da lástima créeme que me da lástima y me da asco de gente llamada cristianos evangélicos pero no lo son son unos hijos del diablo esos que salen en las redes sociales en el internet en youtube en facebook criticando los siervos de dios son unos hijos del diablo que nunca han nacido de nuevo son hombres y mujeres poseídos por demonios pero la Biblia dice que a todos eso Dios los va a maldecir eso le dijo Dios sabrá voy a maldecir le dijo a todos los que te maldigan pero en ti le dijo van a ser benditas todas las familias de la tierra tenemos un vientre bendito iglesia somos de bendición para esta ciudad somos de bendición para esta ciudad y Abraham se fue creyéndole a Dios en el versículo 7 dice que Dios se le aparece y nuevamente le reconfirma la palabra y le dice Abraham quiero recordarte a tu descendencia dar esta tierra miras toda esta tierra si señor pues a tu descendencia se la voy a dar hablándole a un hombre viejo hablándole a una mujer con una matriz seca y ya avanzada de edad diciéndole que a su descendencia le iba a dar esa tierra sabes lo que tenía Abraham que cada vez que Dios le hablaba él levantaba altar a Jehová él ofrecía sacrificio que bueno fuera hoy en día que el pueblo de Dios cada vez que Dios le hable cada vez que Dios ponga una palabra levante altar a Dios ofrezca un sacrificio a Dios Abraham tenía eso que siempre él estaba ofreciendo altar a Jehová Abraham se va y comienza su caminar caminando en fe él no iba por pista todo iglesia el transcurso de nuestro caminar en el Señor se camina en fe esto no es por vista esto es por fe Abraham comienza a caminar con Sara le dice mi amor vámonos yo creo esa palabra yo me imagino que Sara le dijo mi amor está seguro de lo que vamos a hacer nos vamos porque a veces nosotros la esposa le decimos al esposo mi amor está seguro de eso a mí me ha pasado a veces le he dicho está seguro pero el hombre de fe siempre dice sí estoy seguro porque Dios me dijo que lo hiciera y comienzan a caminar Dios le había prometido algo grande pero Dios tenía que procesar Abraham tenía que formarlo tenía que formar su carácter tenía que desarrollar madurez tenía que hacerlo totalmente dependiente de Dios y de su palabra Dios te ha prometido a ti una bendición pero Dios tiene que procesarte no vas a recibir las cosas de un día para otro o en el tiempo tuyo porque necesitas ser procesado porque Dios quiere que tú desarrolles carácter Dios quiere que tú desarrolles madurez Dios quiere que tú encrandezcas tu fe pero tú tienes que caminar creyéndole a Dios Abraham caminó en ese caminar Satanás se forzó se forzó grandemente por frustrar el plan de Dios para Abraham el diablo se forzó y trató de querer hacerle creer a Abraham y a Sara de que Dios mentía de que Dios se olvidaba de que lo que Dios le había dicho era una fantasía una ilusión yo no sé en el proceso que tú vas caminando yo no sé cómo Dios te está procesando pero estoy segura que más de alguna vez el diablo te ha susurrado al oído y te ha dicho Dios no te oye Dios no te va a contestar desiste ya no siga ya no creas porque eso no es para ti tú eres cobarde eso no es para ti yo quiero decirte que aunque el diablo se presente a tu vida mintiéndote tú tienes que seguir creyéndole a Dios y a su palabra porque dice el libro de número que Dios no miente él no es hombre para que mienta dijo de hombre para que se arrepienta si Dios dijo que lo va a hacer él lo va a hacer mira Dios iba a probar la fe de Abraham pero el diablo tienta nuestra fe Dios prueba nuestra fe pero Satanás quiere aprovecharse de esa situación mira la primera prueba que Abraham tiene llega a la tierra llega a una tierra a la tierra donde Dios lo lleva y se encuentra días después con una gran hambruna había una gran hambruna en la tierra Génesis 12 10 que la gente se estaba muriendo de hambre si Abraham hubiese ido con la fe sobrenatural yo te aseguro que le hubiese dicho a su esposa Dios nos engañó regresémonos a nuestra tierra lo vamos a morir de hambre Satanás te va a tentar para que pongas en duda el poder de Dios había hambre pero Dios estaba desarrollando la fe sobrenatural en Abraham y Sara luego esta pareja se mueve a Egipto y en Egipto cuando ellos llegan mira como el enemigo seduce a Abraham cuando se mueven huyendo de la hambruna entran a Egipto la Biblia dice que Sara entonces era Sara era una mujer hermosísima bueno era una mujer igualita a las de la iglesia Betel porque tú sos hermosa porque tú sos hermosa Sara era tan hermosa que cualquier hombre que la veía la codiciaba la deseaba cuando entran a Egipto Abraham tuvo miedo el temor es el peor enemigo de la fe el temor el miedo es el peor enemigo de la fe mira hay gente que el temor las hace perder el milagro se sienten enfermos y dicen bueno el pastor oró por mí el domingo yo creo que yo ya recibí milagro pero por las dudas mañana me voy al doctor que me dé una revisión total por si acaso esa no es fe sobrenatural esa es fe natural el poquito de fe que tienes porque todos tenemos fe el poquito de fe que tienes no la pusiste en Dios ni en su palabra la pusiste en el doctor porque como quiera te fuiste a ver el doctor por las dudas por si acaso y le dice Abraham mira por si acaso mi amor tú estás tan bella estás tan rica estás tan hermosa que el primero que te va a poner el ojo es el rey faraón así es que por las dudas mi amor cuando entremos ahí vamos a decir que somos hermanos mira es cierto ellos serán medios hermanos porque eran hijos no de la misma madre sino del mismo padre la biblia lo dice en Génesis pero tampoco tenían que hacer eso pero como satanás estaba provocando a que ellos ofendieran a Dios muchas veces satanás te va a provocar a que hables o digas o pienses cosas que van a ofender a Dios lo que el diablo quiere es frustrar el plan de Dios para tu vida y entraron a Egipto y así fue cuando la vieron los príncipes cuando la vio el rey guau dijo y esta mujer tan hermosa es mi hermana le dijo Abraham es tu hermana a Dios no le agradó a Dios no le agradó pero estaba en el proceso es posible es posible que alguna vez tú te hayas querido rendir ante las adversidades o quizás alguna vez tú dijiste ya no voy a proseguir Dios no me escucha eso no significa que Dios te va a abandonar o que Dios se va a enojar y va a decir te dejo me olvido de ti no Dios sabe que tú eres humano y que a veces hay tibilidades humanas pero en su infinita misericordia él sigue trabajando con nosotros él nos perdona nuestras tibilidades y sigue trabajando y sigue trabajando y así fue le dijo que era su hermana pero cuando este hombre la iba a tomar por mujer dice la Biblia Dios le habla y le dice cuidado tocas a esa mujer porque ella tiene un marido se queda Dios y él dijo que era un hermano ella tiene su marido allá está y le agarra a Sara y se la lleva a Braille y le dice ¿por qué me mentiste? él enfrentó la vergüenza de ser exhortado por un rey impío pagano pecador Abraham tuvo que soportar la humillación de ser corregido por alguien que no conocía el temor de Dios muchas veces de los cristianos pasan la vergüenza de ser humillado por gente no cristiana pero por sus inmadureces el rey lo exhortó lo exhortó y sabe y lo corrió le dijo te me vas no te quiero ver en mi tierra le dijo te me largas Abraham enfrentó la humillación enfrentó que lo hayan corrido y sale Abraham con Sara le dijo toma tu mujer y se fue pero luego checando audatierra dice de que los pastores de el ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot comenzaron a tener contienda otro problema para Abraham pleitos con su sobrino tenía que separarse yo te dije al principio muchas veces es necesario separarnos de aquellas personas o de aquellas cosas que nos sirven de obstáculo para avanzar en la fe para avanzar si tus amigos no cristianos son un obstáculo para que tú seas un verdadero creyente evangélico es mejor que te separes de ellos antes que vayas a adoptar las mañosadas y las envergüenzadas de ellos antes que vayas a ser de mal ejemplo y que dejes en vergüenza el evangelio si hay familiares que te son de obstáculo para servirle a Dios es mejor tenerlos de lejos porque Dios es más importante Jesús se le dijo a Pedro Jesús se le dijo a sus discípulos Jesús le dijo a la multitud el que no dejaré padre madre hijo esposa esposo heredales no es digno de mí tenemos que renunciar a todo por amor a Cristo y a nuestra salvación y Abraham enfrentó otra circunstancia tener que separarse y se separaron pero luego viene en el capítulo 15 Dios le vuelve a hablar y le dice nuevamente Abraham le dice vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo Génesis 15 1 no temas yo creo que Abraham ya estaba miedoso antes después de haberse separado con Lot luego comienza una guerra entre reyes estos reyes se llevan cautivo a Lot y a toda su familia y Abraham tiene que ir a pelear y tiene que ir a liberar a su sobrino después de esta guerra que tuvo en el proceso vamos a tener guerra gente se va a levantar gente se va a levantar contra nosotros nosotros tenemos una visión nosotros tenemos sueños en el ministerio y yo sé que el diablo se nos va a levantar yo sé que el diablo se nos va a lanzar con ganas de devorarnos yo sé que el diablo va va a rugir pero sabes una cosa ese perro diablo a nosotros no nos va a parar a menos a los pastores pide ni así ruge el diablo ni así brinque como brinque ni así en el escándalo que haga ni así habla estupideces a los pastores pide no ha habido diablo ni habrá diablo que nos pueda parar ni habrá diablo que nos pueda vencer a la iglesia Betel no hay diablo ni lo habrá que pueda detenerla vas a entrar vas a entrar en guerra y vas a tener que estar fuerte y sabes tú vas a recibir fuerza a base de ayuno y de oración a base de la palabra porque en ese proceso que va tú tienes una guerra abierta con el diablo satanás te dice no vas a poder satanás te dice no le creas a la pastora lo que ella dice es mentira el diablo te dice eso no es para ti mira date por vencido busca solución a los brujos mira busca a los hechiceros ellos te lo van a solucionar mira ve para allá ve para acá el diablo te va a querer andar como mapeador pero tú tienes que pararte firme y decirle al diablo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí mas Cristo vive en mí tienes que decir el diablo si Dios me prometió sacarme de este problema Dios lo va a hacer que viene nuevamente la palabra nuevamente vuelve Dios a decirle hay gente que se aburre de escuchar el mismo mensaje hay gente que dice y lo mismo están predicando y la pastora solo de prosperidad habla ya me tiene hasta el gorro pues a mí no me importa que te tenga hasta el gorro mi amor pero tú me vas a aguantar mientras yo esté aquí y tú no vas a ser quien me va a hacer que yo de un paso para atrás si aburren de escuchar la palabra y será que el pastor va a seguir con la continuación de lo mismo del domingo ah mejor hoy no voy si eso ya me lo sé mediocre solo los mediocres no toleran la palabra de Dios pero aquellos hombres y mujeres que tienen una hambre insaciable de Dios vienen el jueves y se van diciendo quiero más de ti Dios no fue suficiente llegan el sábado y dicen yo no me quedo por nada hay una palabra en la célula para mí vienen el domingo en la mañana y le dicen a Dios quiero más de ti se van y van diciendo no voy llena mejor regreso en la tarde porque tengo una hambre insaciable por tu presencia mira y vuelve la palabra nuevamente le dicen no te amas no tengas miedo y usted dice no tengas miedo y usted dice no tengas miedo nadie va a poder tocar a tu hijo o a tu hija aunque se rodee aunque se rodee de drogadictos de prostitutas no tengas miedo no tengas miedo porque nadie lo va a poder tocar no ha habido nadie que haya podido construir una bala que pueda matar a tu hijo o a tu hijo Dios te dice no tengas miedo yo te prometí levantar tu negocio y yo lo voy a cumplir no tengas miedo yo te prometí salvar tu familia y la voy a salvar no te preocupes yo te prometí aumento de salario y te lo voy a dar Dios se le dice a los jóvenes no tengas miedo tu esposa viene en camino a tu vida Dios se le dice a las mujeres solteras no tengas miedo que vas a morir sola yo tengo un hombre preparado para ti pero será en el tiempo mío le dijo no temas Abraham yo soy tu escudo le dijo oiga tener a Dios de escudo por eso es que Isaías 54 17 dice ninguna arma forjada contra mí contra ti prosperará dice Dios y te doy el poder que condenes toda lengua que se levanta contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos de Dios y de mí viene tu ayuda dice Jehová de los ejércitos yo soy tu escudo yo soy el que te cubre tu cuerpo tu vida no te preocupes los enemigos te van a soltar dardo te van a criticar van a hablar de ti pero no te preocupes ni una arma de esas te va a poder tocar a ti porque yo soy tu escudo él es nuestro escudo él es nuestro escudo mira cuando los dardos son soltados a mí se deslizan en el escudo ungido de Jehová de Jehová la Biblia dice que mi vida está escondida en Dios cuando el diablo busca tu vida o mi vida se encuentra con la vida de Cristo le dijo no tema yo soy tu escudo y le dice y tu galardón Abraham será pero tan grande le dijo que tú no te lo imaginas después de una tormenta tiene que salir el sol y quizás estás a punto de terminar ese ciclo de tormenta y quizás está a punto de salir el sol a tu favor y Dios te dice hoy mira si aguantas un poquito más si aguantas en fe mira tu galardón tu recompensa tu regalo será muy grande te dice Dios Dios hablándole Abraham de regalos de riqueza de tierra de dinero de ganado de fama y si Abraham y aquí le voy a dejar todo esto si no tengo hijos a Dios hablándole no tengo hijos le dice Eliezer mi criado es el que va a heredar le dice Dios no él no te va a heredar te va a heredar un hijo tuyo uno que tú le dijo vas a procrear con Sara uno que tú vas a preñar a Sara dice Sara y yo dando a luz pero como quiera yo te creo yo sí le digo a Dios y esto será pero como quiera yo te creo yo te creo le dijo un hijo tuyo será el que te heredará tus bendiciones no las pueden heredar extraños son tus hijos tú como padre y madre tenemos que dejar la herencia a nuestros hijos tenemos que dejar la herencia si a nosotros no nos dejaron bueno a mí si me dejaron herencia pero si a ustedes a alguien no le dejaron pero tú tienes que dejar la herencia a tus hijos que dejar la herencia a nuestros hijos y que dijo te va a heredar y ok señor es más Abraham ven y lo agarra de la mano le dice párate de mí aquí y bien derechito Abraham le dice mira para arriba y se puede a ver pero yo que veo Abraham cuéntame las estrellas le dijo quizás hizo el intento y le dice señor y como la voy a contar son millares y millares oye Abraham pues así va a ser tu descendencia le digo así va a ser incontable pero la mujer con una matriz seca el diablo te dice es imposible tú dile todo es posible si yo creo y dice la biblia que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia mira y después sigue hablando acerca de Abraham que enfrenta una prueba tremenda y ya íbamos que ya íbamos 86 años 90 años y Abraham oiga salió de 75 años de los caldeos ya te rendiste tú a dos años a tres años de proceso y ya quieres tirar la toalla y Abraham ya va como por 10 años de proceso y le dice meses o años quizás después vuelve otra vez Dios con la misma palabra y le dice en Génesis 17 8 Abraham a ti y a tu descendencia voy a dar esta tierra le dijo voy a bendecir a Sara a tu mujer y ella te va a dar un hijo entonces Abraham se postró cayó de rodillas y adoró a Dios y le dice Abraham Dios a un hombre de 100 años que ya casi estoy para los 100 años le ha de nacer un hijo y Sara casi ha de 90 años le dice Dios pues ahora vengo con todo le dijo Dios porque ahora te traigo el nombre de tu sueño tu mujer va a dar a luz un hijo y a ese tú le vas a llamar Isaac ponle nombre a tu sueño tienes que ponerle nombre a tu sueño tú no puedes vivir solo orando por sueño tú tienes que decretar un nombre específico a tu sueño háblale por nombre le vas a poner Isaac yo pienso que desde ese momento comienza mi amor como está Isaac y no había ni siquiera vida en la matriz y como está Isaac creciendo mi amor creciendo mi amor hay que ayudarle a Dios vamos a hacer horas extra Dios dijo que ibas a salir embarazada y nuestra fe va a procrear pues bueno le decía la viejita de casi 90 años pues bueno vamos que yo creo a la palabra y estoy convencida mi amor que voy a darte a luz un hijo en tu vejez hablando palabra de fe sobrenatural y ella se paraba en el espejo y se veía quizás arrugas por todos lados sus fuerzas se veían debilitados fuerzas físicas pero cuando ella se veía en el espejo quizás el diablo decía mírate mírate lo que te has convertido ya sos un despojo ya solamente tiene ganas de vivir y Sara le decía no Satanás dentro de mí hay una fe que tú no has podido tocar y dentro de mi marido habrá hay una fe gigante que tú no has podido arrancar habrá y yo vamos a proquear un hijo y yo lo voy a dar luz en mi vejeza sus funciones físicas se habían terminado pero no su función de la fe a veces tu fuerza se pueden ir pero la fe sigue ahí desagárrate desagárrate de esa fe agárrate que tú vas a salir vencedor llámalo vas a poner Isaac y le dijo y donde está Sara tu mujer y le dice está en la tienda por cuarta vez vuelve Dios a darle la misma palabra y no se había aburrido Abraham y le dice de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba estaba escuchando Abraham y Sara ya eran viejos con una edad avanzada ya le había cesado la costumbre de las mujeres y Sara se rió se puso a reír de 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 incredulidad de incredulidad cuántas veces tú te has reído de la palabra que yo he dado te has burlado aquí hay gente yo siento en mi espíritu que aquí hay gente que se ha burlado de la palabra que yo he dado que te has burlado cuando yo he hablado algo dentro de ti te has puesto a reír y has dicho que le crean otros a la pastora pero yo no te has creído el mejor inteligente y eres el más insensato eres el más insensato aquí hay gente que se ha burlado cuando yo he hablado una palabra de prosperidad se ha burlado y ha dicho ay miren como pasan a sembrar eso es lo que la pastora le gusta no eso es lo que Dios decide que hagan aquellos que creen a la palabra de él Jesús le dijo a Marta y a María si solo crees si tan solo puedes creer miras la gloria de Dios ten mucho cuidado en burlarte de la palabra que Dios está por medio de los profetas quizás alguna vez te ha burlado de la palabra que han predicado los predicadores ten mucho cuidado ten mucho cuidado y Sara se rió se puso a reír yo vieja dijo yo voy a tener deleito o sea y yo que voy a sentir cuando me toque este anciano y cuando comience a tocar aquí y si esto ya me cae aquí necesito ya una levantadita si es que yo necesito cuantas cirugías sean necesarias dijo si ya ni darme vuelta puedo y peor si este me pide algo que nunca vayamos hecho y Dios mío y como yo voy a dar a luz si me toca y aparezco bolsa de agua dijo dijo que yo me imagino cuando se fueron a la cama y comienza a correr la mar y mi amor si es que si yo no siento nada pero el hombre de fe le decía te ordeno que sientas placer pues voy a sentir placer decía y de repente aquella mujer ya casi muerta comienza a excitarse ay pastora lo que está diciendo no te excitas tú cuando estás en la cama con tu marido no te excitas o te excitas con el amante que tienes afuera pues yo me excito con mi esposo con mi marido no me vengas aquí de San Tulo y de San Tulo porque yo te conozco papá y comienzan las maripositas a volar en aquella anciana oiga mi amor si más más y mira lo que les dice Dios Sara se rió Abraham ella se rió ella cree que ya no puede excitarse ella no puede sentir placer mira lo que le dice hay para Dios alguna cosa difícil dime Abraham hay para mí algo que yo no pueda hacer si partí imagínate si partió el mar rojo si aquella peña dio agua si sanó a Nahamán de lepra si cambió a Pablo si usó a Pedro si Pedro caminó sobre las aguas yo te pregunto hay algo imposible para Dios hacha algo hacha algo ponte de pie quiero preguntarte hay algo difícil que Dios no puede hacer acaso lo que tú le estás pidiendo es algo más difícil que darle vida a una matriz y dice no hay nada imposible le dice no hay nada imposible Abraham y Abraham le dice yo sé que Sara tendrá un hijo Sara le dijo no yo no me he reído siempre negándose no yo no lo dije no yo no fue así no ustedes le mintieron a Dios nadie le puede mentir y ni pretendas mentirle a los profetas porque cuando tú vas mi amor nosotros ya hemos regresado y estamos bien descansados para escucharte no hay nada imposible Dios quiere que nosotros entendamos que Él tiene todo el poder para poder llevar a cabo lo que Él ha prometido para nosotros dice no hay nada sabes lo que sucede que el versículo 20 ya estaba para que la promesa se cumpliese y entra Abraham a una tierra de Negev y se encuentra nuevamente con el rey Abimele otro rey y el temor lo asalta Abraham y vuelve a hacer lo mismo que hizo antes de mentir de decir que Sara era su hermana y no su esposa y ya mira para mí ya Sara ya andaba embarazada ya tenía quizás tres semanas pero no se habían dado cuenta pero mira el diablo el diablo el diablo provoca a que Abraham mienta poniéndole miedo que le iban a quitar la mujer a veces Dios está a punto de darnos la bendición y nosotros cometemos errores a veces nosotros hablamos lo que no debemos hablar decimos lo que no debemos de decir actuamos como Dios no quiere que actuemos a veces desistimos ya Dios no va a bendecir dejamos de orar dejamos de ayunar nos queremos nos queremos ir ya queremos salir para otro lugar es que aquí no me siento bien es que estoy desesperada no te desespere es que Dios ya está a punto de bendecirte Dios estaba ya a punto de hacer realidad el sueño de Abraham y le miente y le dice es mi hermana le dijo al rey Abimei es mi hermana cuando este hombre estaba a punto nuevamente de hacerla su esposa Dios le habla cuidadito con tocar a esa mujer ella es la esposa de él le dijo por ese intento que hiciste le dijo voy a maldecir toda tu casa le dijo ustedes los hombres no van a ver descendencia todas las matrices de las mujeres de tu casa de tu reinado de te oigan adelante le dijo Dios quedan estériles por ese intento que quisiste hacer le dice el rey Dios tú conoces mi corazón yo soy recto yo no estoy haciendo nada malo porque él me dijo que ella era su hermana entonces le dice mira él es un profeta yo le estaba compartiendo a mi esposo yo he estudiado mucho de Abraham pero yo nunca había me había puesto en sí esa palabra que Abraham fue profeta yo solo lo he conocido como el padre de la fe pero Abraham Dios mismo lo declara como profeta le dice en capítulo 20 de Génesis versículo 7 él es un profeta le dice pero él va a orar por ti y ustedes van a vivir él va a orar por ustedes y esas matriz van a tener que recibir vida y lo hizo Abraham a las semanas comienza a ver Abraham algo que estaba cambiando en Sara en el 21 dice visitó Jehová a Sara como había dicho y hizo Jehová con Sara como él había hablado que iba a ser por fin a los 24 años de andar caminando basado en una promesa por fin se hace realidad ese sueño Dios se le dijo la misma palabra una dos tres cuatro cinco veces y nunca Abraham o Sara le dijeron a Dios Dios ya me cansaste con la misma cantaleta de siempre lo mismo me vienes a decir y yo no veo nada nunca no te canse quizás esta palabra dando a luz el don de fe sobrenatural dando a luz la fe persistente quizás te la vas a oír hoy quizás en otra semana quizás todo el año pero es que Dios está formándote Dios te está diciendo Dios te está hablando Dios te está reconfirmando lo que Él te ha prometido le dice Dios ahora sí Sara vas a concebir y le vas a dar un hijo en su vejez Abraham en el tiempo que yo establecí y dije y mira lo que sucede y Sara concibió y dio Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho no en nuestro tiempo en el tiempo que Dios ha dicho ese es el problema de muchos cristianos que se desespera corren para allá corren para acá no te preocupes tu desesperación atrae enfermedades físicas no te preocupes confía en la palabra la palabra de Dios no te preocupes por esa situación ese es el problema que nosotros no desesperamos pero cuando Dios pero cuando va a recibir cuando se va a ir la diabetes cuando cuando yo voy a recibir el milagro cuando me vas a dar riñones nuevos cuando me vas a dar dinero pero cuando pero cuando pero cuando no te desesperes camina camina tranquilo cuando te vas a acostar di en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tu Señor me hace vivir confiado y cuando digas esa palabra acelérate corre a la cama porque si no donde estás vas a caer dormido porque la palabra tiene poder tú te desesperes cuando te vengan esos ataques de desesperación agarra esta palabra mire lee la vida de Abraham vete al libro de Job y vas a ver que tu problema es significante es pequeñito a la par del de Job pero no te me desesperes no critiques no contradigas la palabra no cuestiones a Dios no sé por qué por qué por qué Dios por qué no lo hagas camina en fe ese es el nivel más alto de fe es caminar en ella se cumplió en el tiempo que le ha dicho Dios tiene un tiempo establecido para que tu sueño sea una realidad Dios tiene un tiempo establecido para salvar tu familia Dios tiene un tiempo establecido para crear órganos nuevos en tu cuerpo Dios tiene un tiempo establecido para cambiar esa circunstancia Dios tiene un tiempo establecido avanza camina en fe crea la palabra de Dios porque la vida dice que al que cree todo le es posible quizás está siendo maltratado en tu trabajo por tu jefe por tus compañeros Dios tiene un tiempo para terminar con esa situación Dios tiene un tiempo quizás te sientes preocupado porque no tienes un permiso porque no tienes una licencia para conducir Dios tiene un tiempo establecido para darte eso que necesitas Dios tiene un tiempo para ti dice que Abraham era de cien años cuando Sara dio a luz a Isaac solo necesitas creer a la palabra Abraham creyó a la palabra de Dios quiero finalizar con esto quiero darte esta palabra para ti quizás el enemigo ha borbanteado tu mente quizás ha querido poner dudas quizás te ha dicho que Dios no te va a cumplir Abraham caminó por 24 años basado en una promesa esta palabra es para ti Dios te dice iglesia si oyes mi voz si guardas mi palabra y la pones por obra yo te voy a exaltar sobre todas las naciones de la tierra usted dice yo te voy a bendecir yo voy a soltar dice Dios estas bendiciones que te van a perseguir te van a alcanzar y te van a abrazar si Dios te dice que tú serás bendito en esta ciudad por qué te preocupas por qué cuando sales vas desesperado por qué cuando ves las noticias te desesperas si Dios ha dicho que te va a bendecir no en el Salvador no en Guatemala no en México aquí en Estados Unidos de América sabías que tú y yo estamos aquí por fe es por fe que estamos aquí tú crees que es fácil salir de nuestro país de bus en bus tú crees que es fácil lanzarse el río en un idiomático comenzar nadando sin haber nunca estado en ese río eso es fe tú crees que es fácil pasar ahí por una escaseta y que nadie nos haya mirado eso es fe yo fui y vine a mi país tres veces y no en avión mi amado y no con una residencia de mojadita tres viajes fui vine y me fui me regresé y me fui me regresé y me fui y me regresé tres veces me crucé el río de Matamoro tú crees que no era fe yo estaba convencida que llegaba a este país porque llegaba Dios te bendecía en esta tierra el fruto de tu trabajo dice Dios será bendito yo lo voy a bendecir tu entrada y tu salida es bendita dice Dios tienes enemigos sí pero no te preocupes porque yo lo voy a derrotar yo los voy a derrotar no te preocupes mira declara esta palabra cada vez que salga de tu casa cuando salga yo declaro todo enemigo todo demonio ciego sordo y mudo yo me declaro invisible y verás que nada te va a pasar mira lo que dice te voy a enviar una gran bendición a tus graneros te voy a enviar bendición a tu cuenta bancaria tu cartera cuando no tengas dinero en tu cartera cuando te venga el estado de cuenta y diga cinco dólares tú di cinco mil dólares porque la palabra que hablas tiene poder cuando no ande dinero en la cartera tú agárrala y di Señor te doy gracias por estos cienes de dólares que andan en mi cartera mira la promesa te voy a confirmar como pueblo santo y vio todos los pueblos van a ver que el nombre de Dios es invocado sobre ti y te temerán oiga a los cristianos evangélicos a los verdaderos creyentes evangélicos el diablo nos tiembla y los enemigos nos tiemblan también te voy a hacer sobreabuntar en bienes que bienes riqueza bienes materiales mira lo que dice voy a abrir un gran tesoro que tengo en el cielo sobre ti y voy a enviar lluvia en el tiempo establecido todo el trabajo de tus manos de tus manos yo lo voy a bendecir te voy a poner por cabeza dice Dios vas a ser cabeza tú tienes que ser el gerente el supervisor el manager de esa empresa tú tienes que ser el gerente el supervisor el manager de esa empresa tú tienes que tener tu propio negocio tú tienes que tener tu propio negocio porque tú naciste para firmar cheques y entregárselo a empleados siempre dice Dios te voy a tener en la cima eso significa éxito tú no vas a experimentar derrota no vas a experimentar fracaso Filipenses 419 Dios te dice yo voy a suplir todas tus necesidades y la voy a suplir conforme a mis riquezas en gloria cuál es la necesidad que tú tienes esta mañana que usted dice que él va a suplir tú te digo yo es Dios que te dice que él la va a suplir Dios te dice y quizá ya 53 5 por la llaga mía tú fuiste escurado él te dice yo fui herido por ti yo fui herido por ti por cuya herida tú fuiste sanado cuando sientas el dolor tú dices Señor gracias porque tú llevaste mis enfermedades en tu cuerpo sobre el madero Señor gracias porque por cuya herida yo he sido sanado segunda de Corintios 2.9 dice cuando no tengas dinero dice Cristo la Biblia dice tú me has dicho que tú te hiciste es pobre para enriquecerme a mí es el tiempo Dios que me de finanza porque dice que él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros si estás batallando con familia inconversa el Espíritu te dice hoy en Hechos 6.31 creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa sabías que tu familia está bajo promesa tu familia está bajo promesa no te preocupes mira cuando llegues a la recámara de tu hijo o tu hija y que se te ha saltado por la ventana y se ha ido no sé para dónde no te preocupes no te desespere tú solo declara y le aclama Señor gracias porque mi hijo es el mejor creyente evangélico de esta casa solo declara porque está bajo promesa proverbios 3.9 te dice tus graneros van a tener sobreabundancia de semilla le dijo tus lagares te dice Dios van a rebosar de vino y que vino el vino provoca alegría provoca gozo tú serás un hombre una mujer alegre un cristiano alegre un cristiano alegre un hombre alegre una mujer alegre no más amarcura no más amarcura no más tristeza no más llanto Él ha prometido que tus lagares van a rebosar de vino vino nuevo ese vino que produce alegría vas a llegar a tu casa cantando vas a llegar al trabajo declarando palabras proféticas vas a ir en el carro y quizás ahí va va el Espíritu Santo a llenarte y vas a hablar en lengua la gente no lo va a entender pero no importa lo importante es que tú te entiendes y que tú entiendes a Dios y que sabes lo que está pasando en tu vida levanta tus manos al cielo y quiero orar por ti quizás tu fe se te estaba debilitando quizás quizás estabas a punto de tirar la toalla quizás estabas a punto de tirarte de rendirte pero hoy llegue el nombre de Jesús yo te ordeno que te levantes hoy llegue el nombre de Jesús yo le hablo a esa medida de fe que está en tu corazón hoy le hablo a tu fe fe crece fe crece en el corazón de ese hombre y de esa mujer crece hoy crece hoy crece hoy y comienza a dar frutos en la vida de él y de ella levántate Dios es fiel él es fiel él no falla Dios no miente toda mi vida yo le he servido a él y nunca él me ha fallado nunca Dios me ha procesado sabes una vez una hermana en mi oficina me decía es que Dios se olvidó de mí es que Dios no me escucha yo he sembrado diez bodoy las privices y Dios no me da dinero Dios no me ha bendecido me llené de tanto celo y me paré y le dije párate y mírame porque si es la última vez que me vas a ver quiero que no olvides esta cara porque tú vienes aquí diciéndome que Dios se ha olvidado de ti y digo yo sabes una cosa yo trae bajé en el ministerio por 13 años a la par de mi esposo y nunca la iglesia a mí me dio un salario solamente solamente le daban a mi esposo y yo trabajé a la par de él y a mí no me daban un salario pero yo le decía a Dios un día tú vas a honrar mi servicio le digo yo sabes una cosa hubo una vez que yo andaba embarazada de mi hijo y no tenía ni un centavo para comprar un huevo no tenía comida tenía hambre había pasado sin comer todo el día sabes cuando la noche iba cayendo Dios envió un hombre con una cena para nosotros le digo yo fueron años 15 años que no teníamos dinero andábamos en los carros más viejos los carros nos dejaban en el frío y tirado y la gente se burlaba de nosotros me dolía el alma cuando veía niños vestidos con ropa de marca con zapatos de marca y yo no podía dárselo a mis hijos pero yo le seguía creyendo a Dios una vez mi esposo tuvo que buscar centavos para echarle gas al carro la gente nos criticaba y todavía tenían valor de decir que nosotros nos robábamos los siermos sabes le digo yo has pasado lo que yo he he pasado sabes una cosa yo no vengo de una familia pobre yo quiero decirte esto que nunca lo he dicho yo soy la última de 14 hijos que mis padres procrearon mis padres a mí me lo dieron todo fue la última yo no trabajé solo estudiaba mis padres me daban lo que les pedía mis hermanos me mandaban dinero de aquí pero cuando yo me casé y entré al ministerio Dios comenzó a procesarme yo nunca me había puesto un vestido de segunda yo trabajaba para mis lujos yo trabajaba para comprar solo ropa zapatos pero sabes que el ministerio yo tuve que ir a una segunda a comprar ropa mis sillones eran de un basurero sabes viví en un apartamento de una recámara y los cuatro ahí como como un sándwich metidos en el mismo cuarto días y comer sabes el restaurante favorito era Burger King cuando las hamburguesas estaban 99 centavos has pasado tú por donde yo he pasado estaba aquí no tenía papeles superviso y mi padre murió y yo no pude volver a verlo mi corazón se hizo pedazo porque no pude ver a mi padre yo tengo la imagen de él del día que yo me vine y se quedó sentado en la silla del comedor y me dijo mija cuídate para Dios esa es la imagen que yo tengo de él yo no pude verlo pero un día yo le grité adiós y le dije Dios yo no me voy a morir ni mi madre se va a morir si antes yo no la abrazo a ella ese grito partió el corazón de Dios y en dos años después Dios nos dio una residencia en este país es que yo y mi esposo le hemos creído a Dios tú ves la gloria de nosotros pero muchos de ustedes no conocen nuestra historia si tú supieras por dónde hemos pasado yo sigo creyéndole a Dios yo le sigo creyendo a Él yo sigo confiando en Él yo sigo esperando de Él Dios Dios yo bendigo esas familias que comenzaron con nosotros el ministerio yo bendigo a mano Adán a su familia manotito a su familia yo bendigo a mano Raquel que fue gente que comenzó con nosotros yo bendigo la vida de ellos porque ellos no solo han creído en Dios sino han creído en nosotros ellos han sido y son de bendición para nosotros yo bendigo a Dios de la congregación mira que el que está falta de fe dale fe Dios dale fe revelate a Él o a ella y dile que tú estás escuchando dile que tú estás trabajando para algo grande para Él y para ella pone esa medida de fe en tu pueblo pone esa medida de fe Dios Dios mío hay gente que ya estaba a punto de quebrarse pero ya han recibido fuerzas vamos sigue adorando al Espíritu Santo sigue adorándole a Él el Espíritu está poniendo fuerza en ti Él está poniendo fuerza en ti Él está poniendo fuerza en ti yo siento yo siento yo siento que hay hombres que están recibiendo algo sobrenatural yo siento en mi Espíritu que hay mujeres que están recibiendo algo sobrenatural y vamos vamos iglesia demuestra aquí y ahora demuestra tu gloria demuestra tu gloria demuestra aquí y ahora demuestra tu gloria demuestra tu gloria demuestra aquí y ahora gracias Él está aquí con nosotros su presencia es real a dónde me esconderé de tu presencia si tú ahí también estás tú eres fiel cada vez me haces llorar con tu palabra cada vez me haces creerte más y ahora puedo decir una vez más te creo te creo Dios te creo Dios aunque las montañas dejasen de existir yo siempre te voy a seguir creyendo y aunque no lloviese yo siempre te voy a seguir creyendo y aunque los árboles dejaran de existir yo siempre te voy a seguir creyendo y aunque muchos aquellos no crean en mí algunos pero yo te voy a seguir creyendo a ti aún y aunque la mar se paralizara y las aguas ya no tuvieran movimiento Dios siempre te voy a seguir creyendo a ti aquí y aún cuando parece que todo es imposible yo siempre te voy a seguir creyendo a ti y aún cuando parece que no suceda lo que yo he querido que suceda yo siempre te voy a seguir creyendo a mí a ti siempre te voy a seguir creyendo a ti siempre te voy a seguir creyendo a ti porque he aprendido a creerte Señor yo voy a lograr tus sueños aquí en la tierra con mi esposa y mis hijos y todos aquellos que creen a tu siervo y a tu palabra yo voy a lograr los sueños tuyos aquí en la tierra lo voy a lograr los voy a lograr en tu nombre Jesús aleluya Jesús cuando dicen gloria a Dios tiene usted un aplauso para Jesucristo en esta hora levántese de palmas al Señor fuerte por eso es que a mi cuando yo veo personas de que como reniegan y reniegan murmuran y lamentan y no han pasado por donde yo y mi esposa hemos pasado no han caminado por donde yo y mi esposa hemos caminado mi esposa predicando y Dios me decía vas a lograr lo que tú te has propuesto me dijo lo vas a lograr con y sin en ese que cree o no crea pero tú lo vas a lograr porque yo soy tu Dios y Dios y Dios